En la ciudad de Nueva York tenemos un amigo, que tenemos un familiar y amigados que somos bajo el color de la bandera dominicana durante este último domingo de julio como cada año ocurre aquí en el Bronx, el último domingo de julio aquí nos encontramos los dominicanos para ser felices, para unirnos, para decir lo alegres que somos como nosotros vibramos con nuestra música, con nuestras tradiciones con nuestro legado de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestras tradiciones porque es interesante, interesante decir